La Real y Venerable Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz y Nuestra Señora de la Esperanza presentó ante hermanos, autoridades y otras hermandades del municipio su cartel de la salida procesional para el miércoles santo, aunque como novedad de este año se presentó también el cartel de la escenificación sacramental en vivo del pasaje bíblico del emprendimiento, que se representará antes de la salida procesional del miércoles en la Plaza del Pescao. Con esta obra se pretende recuperar una tradición perdida en el municipio y que ya se celebraba en el siglo XVII. Estamos todos hermanos muy ilusionados porque volvemos a la tradición que tenía Coín con la hermandad de la Veracruz de hacer un auto sacramental en vivo, que lo haremos el miércoles por la noche antes de la salida procesional de los tronos. Este año el cartel anunciador del miércoles santo ha sido compuesto por el vecino del municipio Juan Santos Forné, apasionado de la fotografía y fiel defensor de la Semana de Pasión Coineña. Con Juan Forné nos une una amistad de hace muchísimos años y como todos veréis por visión de las redes sociales, él está súper entregado a todas las cosas que hay en Coín, a todas las actividades que hay y la verdad es que es un fotógrafo nato y que es mejor para él que un coino y un buen fotógrafo para representar las dos imágenes. Yo sí quisiera agradecer la colaboración de la Iglesia de San Sebastián y de su párroco Maike Hernández en que la presentación de este cartel fuese aquí, puesto que a esta hermandad le une mucho vínculo con la Iglesia de San Sebastián y es una forma de agradecer a esta zona de Coín que siempre se vuelca tanto con el Cristo del Perdón y de la Veracruz. He transmitido eso, el miércoles santo, he transmitido esa virgen de la esperanza angustiada y con la poca esperanza de ver a su hijo en esa cruz y esa angustia que transmite un miércoles santo. Hay que animar mucho a este pueblo, la Semana Santa de Coín no es la que era, tenemos una Semana Santa potente, creciente, que ya de cinco días, de muchas hermandades implicadas y merece que el pueblo de Coín salga a la calle a ver los pasos y merece que el clima, a ver, nos deje de disfrutarla. Desde el consistorio quisieron resaltar la labor que hacen las hermandades del municipio por defender la Semana Santa y su trabajo durante todo el año para lucir con las mejores galas en la Semana de Pasión, por lo que animan a la ciudadanía a que acompañen los tronos a su paso por las calles. Es un día de gran ilusión para ellos y de gran ilusión para todos porque, bueno, estamos en plena cuaresma, ya a las puertas de Semana Santa y todos estos actos nos hacen más que preparar nuestro ánimo, prepararnos para la Semana Grande. Esperemos que se vuelque también el pueblo de Coín apoyándolos el miércoles santo porque hacen un extraordinario esfuerzo, porque disfrutemos de esta riqueza patrimonial y de esta riqueza cultural que tenemos. El hermano mayor también aprovechó este acto para dar las gracias a todo el apoyo que ha recibido la hermandad durante estos años, no solo de los hermanos y hermanas que la componen, sino también de la ciudadanía en general. Yo solamente soy la cabeza visible, pero aquí hay muchísimo trabajo de todos los hermanos, de Junta de Gobierno y además de muchísima gente de Coín que no tiene por qué estar vinculada directamente con la hermandad, pero apoyan todas las salidas profesionales, tanto del miércoles, del jueves, del viernes, del domingo resurrecido, del domingo ramos y la verdad es que el pueblo de Coín estamos súper agradecidos a ellos porque están volcados con nosotros.